Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Patti Machado y hoy les traigo un haul de las últimas cosas que compré para vender en internet. Tal vez habrán notado que no les he subido un video como este en aproximadamente unas dos semanas y eso es porque no había ido de compras. De hecho notarán que en este video no les voy a mostrar muchas prendas porque no he comprado muchas cosas, porque aún tengo mucho inventario que me hace falta fotografía. Y de hecho como ya vamos a entrar a otoño, le he estado dando prioridad a prendas de otoño-invierno, cuando compro cosas. Y además, toda la ropa que compré de esa temporada, durante primavera y verano, la he tenido guardada para fotografiar y es el momento de sacarla. Entonces ya siento que tengo mucha ropa que fotografiar. Pero bueno, esa es la razón por la que no les había subido un video como este. Ya ven que trato de subirles un video como este cada semana porque normalmente voy al menos una vez a la semana a buscar cosas nuevas para meter a mis plataformas. Hablando de plataformas, se los voy a dejar en alguna parte de la pantalla y también la cajita de información por si algo de esto les interesa y gustan ir a comprarme algo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión les voy a mostrar cosas que compré en varios viajes. No lo compré todo en una sola ida a las tiendas, pero la mayoría es de Goodwill y tengo un par de prendas que son de Marshalls. Así es, porque en estos momentos están las ofertas de liquidación de primavera y verano en Marshalls, en TJ Maxx. Entonces hay muchos, muchos descuentos y pueden encontrar un par de prendas lo suficientemente baratas como para revender en internet. Pero bueno, antes de empezar con las prenditas, quiero mostrarles un par de zapatos. Estos zapatitos me tienen muy emocionada, son unas botitas de gamusa que están en excelentes condiciones, están como nuevas. La punta es redondita, tipo almendra y tiene barbitas en los laterales. Y la marca es Sam Edelman. Tengo mucha suerte vendiendo esta marca, le va muy bien en internet. Así es como se ve la marca. Y no se alcancen a apreciar la suela, también trae el nombre de la marca en la suela en dorado. Estas botitas están en una talla 9,5 y estaban pidiendo 12,99 por ellas. La verdad estoy casi segura que estas botas me salieron a mitad de precio porque tienen etiqueta roja. Y si no me equivoco, este día que fui a Goodwill, la etiqueta roja era el color de la semana. Entonces todo estaba a 50% de descuento de lo que tuviera etiqueta roja. Tengo que checar en mi ticket, pero tal vez me costaron 6 dólares con 50 centavos. Si no, me costaron 12,99 que se me hace de todas formas un buen precio. Porque unas botas como esta, de esta condición, en esta talla, yo creo que las puedo vender alrededor de unos 50, 60 dólares. Y el otro par de zapatos de este haul fueron también unas botas, pero estas son unas botas arriba de la rodilla. Que también se ponen muy en tendencia durante el otoño y el invierno. Estas son planas. Me parece que estas son de textil nada más y el acabado es así como tipo gamusa. Y son de la marca Mark Fisher, creo que ahí pueden ver la marca. Yo nunca había agarrado esta marca, la verdad. Pero me parecieron unas botas muy en tendencia que se pueden vender rápido y bien. Entonces las busqué en internet a la competencia y vi que las puede ir bastante bien. Se están vendiendo también alrededor de unos 60 dólares. Y a mí me costaron 7 dólares con 99 centavos. Y están en una talla 7. Eso está en cuanto a zapatos y sobre las prendas. Traté de comprar cosas de otoño e invierno, como les digo. Pero sí compré algunas cosas de verano que no pude dejar en la tienda. Entonces espero que les vaya bien. Que tengo fe, obviamente, en todas estas piezas. Por eso decidí comprarlas. La primera pieza que compré, esta fue de Marshalls. Es un traje de baño nuevo con etiquetas. Que también el hecho de que es nuevo con etiquetas puede hacer que se venda mejor. Entonces sí, sobre todo una prenda tan íntima como un traje de baño. Sí, creo que es importante que tenga etiquetas para que se venda más rápido. Y este traje de baño es de dos piezas. De un color rosa fosforescente, obviamente. Y la razón por la que agarré este traje de baño, a pesar de que ya estamos saliendo del verano. Es porque es de la marca Becca. Que si conocen esta marca, sabrán que es carísima. El precio regular de este traje de baño en tienda era de 122 dólares. Así es. En Marshalls estaban pidiendo 39 dólares por él. Pero con el descuento a mí me costó 26 dólares el par. O el conjunto, más bien. Y siento que también es un traje de baño muy en tendencia. La parte de abajo parece ser a la cintura y de una pierna muy, muy alta. Y al top se le puede quitar este tirante. Entonces se puede usar a un hombro. O utilizarlo con el tirantito. Trae copas integradas. Entonces creo que le puede ir muy bien. Pienso pedir alrededor de unos 75 dólares por él. Otra compra de Marshalls fue este conjunto que amé. Estoy muy tentada a quedármelo. Pero no lo sé. No sé todavía. Porque es un conjunto para golf. Que yo lo usaría pues como para andar cómoda. Está muy lindo. Me encanta el estampado. Muy tropical. Me recuerda mucho a algo que Farm Rio haría. Pero la marca de este conjunto es Gottex. Esta es una marca de prendas deportivas muy costosa. La verdad no sé si solamente hacen prendas para golf. O tienen otros estilos. No sabría decirles. Lo que sé es que es muy cara. Por ejemplo, esta faldita estaba a 82 dólares en tienda. Y la playera a 75 dólares. A mí la playerita me costó 14.99. Y la falda a 16 dólares. La amo, la amo, la amo. La faldita trae chorcito integrado. Tiene una bolsita en la parte de atrás. Está en una talla S. Y como es nueva con etiquetas. Yo pienso pedir al menos unos 75 dólares por el conjunto. Pero todavía estoy en veremos. Me la voy a probar. Y si me gusta cómo me queda. Tal vez sí me la quede. Porque es un súper buen precio. Me encanta el estilo. Y siento que sí lo podría usar mucho. Porque aquí en Arizona hace muchísimo calor. Entonces, yes. Ya me vi. Tengo un par de prendas más que compré en Marshalls. Esta es otra de ellas. Es un legging de la marca Movement by Free People. Me encanta el detalle de estos leggings. Me encanta el color para empezar. Este lila, lavanda, muy lindo. Trae bolsitas con este detalle como ondulado. El contraste del hilo rosa. No sé. Están súper, súper bonitos. Son de tiro alto. Y también son de longitud completa. Lo cual es la tendencia. Y de nuevo son nuevos. Con etiqueta. El precio regular de estos leggings en tienda era de 98 dólares. Y yo los compré a 18 dólares. Tienen un detalle que están sucios de esta parte de aquí. Esa es la razón por la que yo creo que terminaron en Marshalls. Pero fuera de eso no tienen ningún defecto. Y parece ser una mancha de tierra o polvo. Entonces voy a lavar esta parte. Yo creo que va a quedar como nuevo. Y por ello se espera alrededor de unos 50, 55 dólares tal vez. Ay, no les dije. Pero están en una talla XS. Este me tiene súper emocionada. Este fue un hallazgo de Goodwill. De la última vez que fui a Goodwill. De hecho. Y estos son unos pantalones atléticos de la marca Lululemon. Nunca había encontrado unos pantalones de esta marca. Siempre encuentro leggings o tank tops. Entonces estoy muy emocionada con este hallazgo. Está en una talla 10. Y están como nuevos. De hecho normalmente a la ropa de esta marca le quitan esta etiqueta. Porque es muy larga. Y esta todavía la tiene. Y se ven como nuevos. Tiene surcido en la pantorrilla. Y tiene ajustado en el tobillo. Pero no he buscado estos pantalones. No sé a cuántos se podrán vender. A mí me costaron 4.29. Y creo que los puedo vender alrededor de unos 50, 60 dólares. Entonces sí. Estoy muy emocionada. Y pues vamos a ver cómo le van. Los únicos pantalones de mezclilla de este hall. Son estos Lucky Brand de aquí. Que también encontré en Marshalls. Y si no me equivoco. Esta fue la prenda por la que más paguen Marshalls. Pero siento que es una pieza básica. En un estilo muy en tendencia. Así que creo que se puede vender muy rápido. Y puedo al menos duplicar mi inversión. Son de tiro alto. Con botones expuestos. Lo cual es muy deseable. También es una pierna que se va haciendo de más holgada a más angosta. Hacia abajo. Y trae la bastilla descocida. Y doblada hacia arriba. Estos están en una talla 4 o 27. Y a mí me costaron 26 dólares. Pero de nuevo son nuevos con etiqueta. Así que creo que puedo pedir por ellos al menos unos 60 dólares. Porque son unos pantalones que se venden por más de 100 dólares en tienda. Y son nuevos con etiqueta. Así que creo que le pueden ir muy bien. Luego tengo esta playerita que me encontré en Goodwill. No pude dejarla ahí. Es de la marca Harley Davidson. Que tengo mucha suerte vendiendo esta marca. Se vende muy rápido. A veces no por mucho. Dependiendo del estilo. Una playera tan básica. Espega alrededor de 20, 25 dólares. Solo mucho por ella. Pero creo que se puede vender muy rápido. Porque el estilo me recuerda mucho a Ed Hardy. Que también ahorita está muy en tendencia por la moda Y2K. Y además es Harley Davidson Jamaica. Lo cual me pareció muy interesante. Creo que no es algo que se ve tan seguido. No sé. Creo que esta playera se va a vender muy muy rápido. No por mucho. Pero rápido. Lo cual también es bueno. Y a mí me costó 5 dólares con 29 centavos. Luego tengo esta playera. Bueno, la verdad no sé si es como una camisa tipo tónica. O es un vestido. Pero igual lo agarré. Más que nada porque es nuevo con etiquetas. Y porque es talla 2X. 2XL. Entonces siempre les comento que no es común para mí encontrar ropa buena. De buena calidad. Que sea bonita. Que esté en buenas condiciones de tallas plus size. Entonces siempre que encuentro ropa de esa talla con esas características. La tiendo a agarrar. Porque el mercado no está nada saturado. Entonces se puede vender muy bien y muy rápido. Entonces esta pieza además era de etiqueta roja. Y no estoy segura si me costó solamente un dólar. Porque fui el jueves. Que es el día que el color de la semana está a un dólar. O si me costó la mitad de precio. Que serían alrededor de 3 dólares con 50 centavos. Porque el precio regular era de 6.99. Como sea que haya sido el caso. El precio regular de esta camisa vestido. Era de 54 dólares con 95 centavos. Y está nueva con etiqueta. Entonces no podía dejarla ahí. Y bueno espero mucho por ella. Porque la marca solo es CJ Banks. Que no es muy buscada. No se vende por demasiado. Pero espero que se venda pronto. Y por alrededor de unos 25 o 30 dólares. Otra pieza que estoy tentada a quedarme. Pero ya veremos. Me encontré este set. Esta pijamita. Que amo. Amo la combinación de colores. Y amo que sea shorts. Porque les digo que aquí hace muchísimo calor. Entonces es ideal para el clima de Arizona. Es de la marca Victoria's Secret. Y está como nueva. Parece que nadie nunca la ha usado. Es obviamente de cuadritos. Es rojo con rosa. Tiene negro y tiene hilo dorado a todo lo largo. El shortcito trae elástico en la cintura. Y también un listoncito para ajustarse. El conjunto me costó. 5 dólares con 29 centavos. Y no lo sé chicos. Aún no experimento con pijamas. Pero por lo regular. Cuando entra el otoño y el invierno. La gente quiere pijamas nuevas. Ya sea para ellos o para regalar. Entonces creo que le puede ir bastante bien. Porque es un estilo muy clásico. Una marca muy deseable. Pero me encanta. Entonces todavía lo voy a pensar. Pero si la termino vendiendo. Yo creo que puedo pedir alrededor de unos 40 dólares por ella. Y está en una talla M. Me parece que esta es la última pieza de Marshalls. Que les tengo para mostrar el día de hoy. Y es este vestidito. De la marca Zara. Es de tela como de tejido. Y la razón principal por la que lo agarré. Es porque tiene los personajes de Disney. Bueno solamente tiene a Mickey y al pato Donald. Pero todo lo que es Disney siempre es muy popular. Y sobre todo cuando entremos a invierno. La gente va mucho a Disney normalmente. Entonces si me imagino a alguien con este vestido. Tal vez unas medias. Una chaqueta por encima. O igual para el verano. No sé. La gente va a Disney todo el tiempo. Y aunque no vayan a Disney. A la gente le encanta Disney. Entonces yes. Y además el hecho de que es de Zara. Nuevo con etiquetas. Miren esto. Se me hizo muy cute. Aquí trae una etiqueta con Mickey. Este vestido a mí me costó $15. El precio en tienda era de $39.90. Pero la verdad. Un vestido como este. Que ya no está a la venta. Se puede vender mejor de lo que se vendía en tienda. En un principio. En plataformas como Poshmark. Entonces yo pienso pedir por él. Alrededor de unos $60. Que es más de lo que costaba en tienda para empezar. Pero estoy segura de que alguien va a estar dispuesta. A comprarlo por ese precio. Porque ya no lo pueden encontrar en tienda. Una pieza más de verano. Este es de Goodwill. Y la verdad tenía mis dudas de agarrarlo. Y ahora pienso que tal vez debía haberlo dejado. Pero en su momento no pude dejarlo ahí. Porque es otro vestidito. Nuevo con etiquetas. Pero este es de Goodwill. Y es que la marca no es muy emocionante. La marca es solamente Talbot. Que se vende bastante cara en tienda. Pero no retiene mucho su valor en el mercado de segunda. Y pues es más bien como nuevo sin etiqueta. Porque sí es nuevo. Tiene todavía esto. Pero la etiqueta se perdió. A mí me costó $5.29. Está en una talla 2. Y la verdad sí está muy lindo. Solo que ya estamos dejando verano. No sé si se vaya a vender en esta temporada. O hasta el próximo verano. Entonces por eso es que tengo mis dudas. Tal vez lo debía haber dejado. Pero es este vestidito. Que parece ser un blend de lino. Estoy casi segura que debe ser alguna combinación de lino en material. No. Es 99% algodón. 1% spandex. Pero se siente como lino. Entonces se siente muy fresco. Trae este detalle de botones al frente. Pero son falsos. No se abren. Se abre y se cierra con un zipper invisible en la parte de atrás. Y trae obviamente este estampado muy tropical. De guacamayas. Parece. Entonces sí es un vestido muy de verano. Muy para las vacaciones. Y así. Entonces vamos a ver changuitos. Para que se venda antes de que empiece el otoño. Y yo pienso pedir por el alrededor de unos 25 o 30 dólares. Les digo. No mucho. Entonces no sé qué estaba pensando. Pero igual no he revisado la competencia. No he revisado la competencia de casi nada de esto. Entonces igual podría pedir un poco más por él. Pero les estoy diciendo mi aproximado. Con la experiencia que tengo. Esta marca les digo. No se vende por demasiado. Luego tengo unos cuantos vestiditos. Para ocasiones especiales. Y los tres que les voy a mostrar. Son de unas marcas que me gusta mucho encontrar y vender. La primera es Adrenal Papel. He tenido muy buena suerte vendiendo esta marca. Todo lo que he agarrado de esta marca lo vendo. Igual se tienen que fijar en el estilo. Porque es una marca muy antigua. Entonces tienen muchos estilos. Y algunos pueden ser muy anticuados. Pero este estilo me parece un clásico. Es un vestido corto. Como arribita de la rodilla. Con muchos solanes. Incluyendo en las mangas. De cuello V por enfrente y por atrás. Zyper invisible. En excelentes condiciones. Este está en una talla 22. Que viene siendo... Creo que es un 2XL. No estoy muy segura. Me parece. Estoy casi segura que es un 2XL. Y un vestido como este. Lo puedo vender alrededor de unos 50 o 60 dólares. Curiosamente encontré exactamente el mismo. No les dije a cuánto me costó. Pero me costó muy barato. Me costó 5 dólares con 29 centavos. Y curiosamente. Encontré el mismo vestido en otro estampado. Y en otros colores. Desde el primero es como muy abstracto. De colores azules. Casi floral. Este es definitivamente floral. En rosa y negro. Esta para mí me gusta más. Me parece más lindo. Pero es exactamente el mismo vestido. Probablemente era de la misma persona. Es de hecho la misma talla. La misma marca. Entonces una talla 22. Y me parece que me costó lo mismo. 5.29. Y de nuevo alrededor de unos 60 dólares. Creo que puedo pedir por este vestidito. Finalmente de vestidos. Tengo este que es súper largo. Igual para una ocasión especial. Formal. Y este es de otra de mis marcas favoritas. Para encontrar vestidos de ocasión. Que es Luluz. Este está en una talla M. Y es muy escotado de enfrente. Y de atrás. De un color entre salmón, rosa, naranja. Una cosa así. No le he podido encontrar ningún defecto. Me parece que está en perfectas condiciones. A mí me costó 5.29. Y creo que también lo puedo vender alrededor de unos 60 dólares. Encontré Patagonia, chicos. Me emociona mucho encontrar Patagonia. Porque normalmente también se vende muy rápido. Muy bien. Aquí está la marca. Esta es una pieza de mujer. He tenido más suerte vendiendo piezas para hombre. Pero esta es como una cuello de tortuga termal. Con zipper. En excelentes condiciones. Se siente muy ligerita. Y está en una talla M. Talla mediana. Y la verdad no tengo ni idea cuánto puedo vender esto. De hecho no le veo la... ¿Dónde lo compré? ¿Dónde te compré? Es que no le veo la etiqueta. Ay, me acordé. Creo que se le cayó. Y estoy casi segura que me costó alrededor de 4 dólares. Y creo que puedo pedir por ella alrededor de unos 25 o 30 dólares. O sea, les dije que me estaba enfocando a otoño-invierno. Y realmente esta sección es lo que es definitivamente otoño-invierno. Antes de eso es dudable. La mayoría fueron cosas de primavera-verano. Pero bueno. Entonces este es definitivamente muy de invierno. Vean esta preciosura. Es un chaleco tipo gamusa. Apeluchadito de adentro. Está todo lleno de peluchitos. Se abrocha con una... Como un ganchito. No se ve. Pero es un ganchito lo que lo abrocha del medio. Entonces se puede usar abierta o cerrada. Y es de la marca Chicos. Que no tengo mucha experiencia con esta marca. Sé que puede ser algo costosa en tienda. Y tiende a ser una marca para mujeres maduras más bien. Pero siento que esta pieza es un clásico. Que puede ser usado por mujeres maduras, más jóvenes. Digo, todos pueden usar lo que quieran a cualquier edad. Pero estereotípicamente hablando. Si lo quieren ver así o tradicionalmente. Entonces siento que esta es una pieza que le puede quedar a muchas personas. Está en una talla 2. Pero en chicos las tallas son un poco diferentes. Entonces me parece que una talla 2 en chicos es como un mediano. Y ya ven que normalmente la talla 2 es un XS. Pero bueno. A mí me costó $7.99. Y no pude encontrar esta pieza cuando hice una búsqueda rápida. Para ver a la competencia. No encontré ninguna pieza exactamente igual. Aún no la encuentro. Pero piezas similares vi que se ven alrededor de $40 a $50. Entonces me pareció bien. Y está en excelentes condiciones. Está como nueva. Luego tenía mis dudas de agarrar esta pieza. Porque me pareció muy diferente. Interesante. Y en el momento no estaba muy segura. Ni cómo se usaba. O si le faltaba alguna pieza. Pero es esta pieza de aquí. Que no sé ni cómo describir. Es como una chaqueta. Pero medio chaleco. Porque es manga corta. No sé. Está muy interesante. Pero la razón por la que no pude dejarla. Es porque para empezar había una foto de una modelo utilizándola. Y fue cuando dije. Ah. Sí. Se ve bien. Tiene estilo. Y además porque es 100% piel. Y está como nueva. Y obviamente la marca es una buena marca. Es Soft Surroundings. Que también es una marca. Al igual que chicos. Más enfocada para mujeres maduras. Y que puede ser muy costosa en tiendas. Y puede retener bastante su valor en el mercado de segunda. Cuando son piezas especiales. Que tengan algo diferente. Y esta pieza me parece muy especial y diferente. Entonces creo que le puede ir muy bien. No sé si alcanzaron a apreciar los como seguritos que tiene para abrocharse. Son como unos ganchitos metálicos. Muy interesante. Y la modelo solamente la traía puesta con una cuello de tortuga negra por abajo. Ajustadita. Y este por encima. Y la verdad se veía muy bien. Esa está en una talla M. Y no recuerdo cuánto vi que se estaba vendiendo en internet. Pero me parece que alrededor de 60, 75 dólares. Y a mí me costó 7 dólares con 99 centavos. Entonces estoy muy emocionada. Vamos a ver cómo le va. Porque es una pieza algo diferente. Entonces vamos a ver qué tan popular es. Luego encontré esta joyita que también me tiene muy emocionada. Creo que es lo que mejor voy a poder vender de todo este haul. Y es esta chamarra Harley Davidson. Me emociona mucho encontrar cosas Harley Davidson que no sean playeras. Porque la mayoría de las cosas que encuentro son playeras. Pero sus cosas como su chamarra, sus botas, les puede ir muy muy bien. Estamos hablando de ventas de más de 100 dólares. No estoy segura si esta es una pieza de hombre o de mujer. Pero está en una talla M. Ahí es como se ve el logo. Trae el mismo loguito en la parte de atrás. Aquí trae uno más sencillo en el pecho. Yo creo que es de hombre. Solamente porque es una talla M. Y me parece que sí se ve bastante grande. Viene siendo como un XL de mujer, yo creo. Y lo interesante de esta chamarra es que trae en las bolsas aparatos electrónicos integrados. Y estoy casi segura que son para que la chamarra se caliente. Como, no sé. La verdad no estoy segura cómo funciona esa tecnología. Pero sí pueden apreciar que trae como unos cables. Y trae un aparato en la bolsa de acá. O sea, tengo que ver si funciona y enterarme de cómo funciona para empezar esto de aquí. Pero es como algo que hace que la chamarra se caliente. Lo cual es muy interesante. Entonces me imagino que para alguien que vive en un clima extremadamente frío eso ha de ser muy agradable, reconfortante, deseable. Pero para mí es extraño nada más porque nunca había visto algo así. Pero bueno, a mí esa chamarra me costó $19.99 que sí fue bastante costosito. Pero solamente pude ver una cuando hice mi búsqueda en internet. Vi una en eBay que le estaban pidiendo alrededor de... No recuerdo si $120 por ella. Lo cual me pareció excelente y por eso no dudé en agarrarla. Porque algo similar voy a estar pidiendo yo por la mía. Y finalmente tengo esta linda gabardina cuadriculada que es nueva con etiquetas. Y esta es la razón por la que decidí agarrarla al final. Porque solamente se le marca Old Navy. Que a Old Navy no le tiende a ir muy bien en internet. Y esta chamarra no estaba segura de agarrarla. Más que nada porque el acabado se ve un poco como percudido. Pero obviamente así es el acabado. Como que se ve un poco desgastadita. No lo sé porque les digo es nueva con etiquetas. Y vi que el precio original de esta chamarra era de $74.99 en tienda. Lo cual significa que yo puedo pedir alrededor de unos $50 por ella. Y a mí me costó $3.29. Entonces sí, súper súper hallazgo. Además de que está en una talla XXL. Que les digo que siempre es bueno encontrar esa talla. Me emociona mucho. Y la verdad está muy linda. Me gusta mucho 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 el color. Y bueno chicos, esos fueron todos mis hallazgos de estos últimos días, semanas. Déjenme saber cuál fue su pieza favorita. Recuerden que les dejé en la cajita de información las cuentas donde voy a estar vendiendo estas piezas. Por si les interesa algo. Y nada chicos, si les gustó este video me lo pueden dejar saber dándome un like. Para poderle seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerden que les trato de hacer un video como este cada semana. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. De verdad lo aprecio mucho mucho mucho. Y espero poderlos ver muy pronto en mi próximo video. Bye bye. Gracias por ver el video.